De no llegar a un acuerdo con las autoridades, estos famosos podrían pasar un buen rato del 2019 en la cárcel. Shakira la cantante colombiana de 41 años de edad está en problemas muy serios con las autoridades ibéricas pues fue denunciada por la Fiscalía de Barcelona por un presunto fraude fiscal de casi 15 millones de euros. Es el caso más reciente en España de famosos con problemas con Hacienda. Se suma a la larga lista la cual incluye a futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de las acusaciones, Shakira ha manifestado que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones fiscales y apunta su buena voluntad pues está en la mejor voluntad de pagar sus deudas con las autoridades españolas. A la esposa del futbolista Gerard Piqué solo le queda pagar rápidamente una parte del dinero reclamado y negociar, posteriormente, la cantidad supuestamente defraudada para evitar pisar la cárcel. Monserrat Caballé la cantante lírica que falleciera en octubre de este año, María de Monserrat Viviana Concepción Caballé Folk, mejor conocida como Monserrat Caballé, estuvo en serios problemas con la Fiscalía Española antes de su repentina muerte. El asunto se finiquitó cuando los abogados de Caballé llegaron a un acuerdo con Hacienda por el que la Soprano, tras devolverles medio millón de euros, aceptaba una sentencia de medio año en prisión y una multa de casi 255 miles de euros. De seguir viva, la cantante y soprano hubiera pisado la cárcel en el 2019 por defraudar al fisco ibérico. La cantante de 58 años de edad y quien fuera vocalista de la agrupación mecano, pactó con Hacienda para pagarles 1,5 millones de euros a cambio de que retirasen las acusaciones por tres delitos fiscales que se le imputan. Tales delitos ameritan resguardo carcelario. Su situación sigue en la cuerda floja. Rafael Márquez el exfutbolista mexicano y ahora empresario y director deportivo del Atlas de Guadalajara, podría pisar la cárcel en el 2019 ya que tiene problemas con sus expareja Adriana Labat quien demandó al exjugador del Barcelona por incumplimiento de pensión alimenticia. Texto, Rodrigo González